Hola por favor escriban sus comentarios sobre este vídeo. Quiero hablar sobre este tema durante mucho tiempo. Leo todos sus comentarios. La sombra de Melisa, una sombra que nunca se aparta del lado de Jalil Ibrahim. Recientemente, se ve a Jalil Ibrahim Zeyan con Melisa en cada paso que da, donde quiera que vaya y en cada fotografía que toma. ¿Es esto solo una simple coincidencia o un movimiento estratégico de Melisa? ¿La cercanía de Melisa con Jalil Ibrahim es una jugada publicitaria o un amor real? Todas estas preguntas ocupan la mente del público y de los fans de Jalil Ibrahim. Sin embargo, más allá de estas preguntas, está claro que Melisa quiere darle un mensaje a Slaturkoglu, soy Jalil Ibrahim, aléjate de él. La presencia constante de Melisa con Jalil Ibrahim no solo llama la atención, sino que también revela su influencia en la vida de Jalil Ibrahim. Entonces, ¿Jalil Ibrahim está al tanto de esta situación? Jalil Ibrahim necesita ordenar su mente y ver los hechos. Porque las intenciones de Melisa parecen ser más publicitarias que amorosas. Melisa puede estar utilizando a Jalil Ibrahim como herramienta, lo que demuestra que Jalil Ibrahim necesita ser más cuidadoso emocionalmente. Es hora de que Jalil Ibrahim vea la verdad. La persona que debería estar a su lado es Slaturkoglu, quien realmente lo ama y lo valora. Slah es alguien que está realmente preocupado por Jalil Ibrahim y piensa en su bienestar. El amor de Slah por Jalil Ibrahim es real y sincero. Jalil Ibrahim necesita salir de la sombra de Melisa, y volver con la persona que realmente lo ama, Slah. Porque Slah también lo está esperando. Algo haría la misteriosa estrategia de Melisa. ¿Melisa nunca dejar el lado de Jalil Ibrahim es solo una señal de amor o un movimiento más profundo y estratégico? La presencia constante de Melisa con Jalil Ibrahim parece ser una estrategia para reforzar su imagen ante los medios y del público. Pero, ¿cómo afecta esta situación a Jalil Ibrahim? ¿Jalil Ibrahim está al tanto de esta situación? ¿O está bajo la influencia de Melisa? La idea de que Melisa utiliza a Jalil Ibrahim con fines publicitarios es una opinión común entre los fans. Está claro que Melisa está intentando aumentar su propia popularidad utilizando a Jalil Ibrahim como herramienta. Esta situación puede perjudicar la carrera y la vida personal de Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim necesita cuestionar las intenciones de Melisa y ver los hechos. Algo haría el regreso de Jalil Ibrahim al amor verdadero. Es hora de volver al amor verdadero en la vida de Jalil Ibrahim. La persona que debería estar a su lado es Slah Turkoglu, quien realmente lo ama y lo valora. Slah es alguien que está realmente preocupado por Jalil Ibrahim y piensa en su bienestar. El amor de Slah por Jalil Ibrahim es real y sincero. Slah Turkoglu es la persona adecuada para Jalil Ibrahim. Su enfoque amoroso y sincero traerá paz, y felicidad a la vida de Jalil Ibrahim. El apoyo y el amor de Slah por Jalil Ibrahim lo ayudarán a tener más éxito en su carrera y en su vida personal. Jalil Ibrahim necesita salir de la sombra de Melisa, y volver con la persona que realmente lo ama, Slah. Porque Slah también lo está esperando. Almohadilla la comprensión de Jalil Ibrahim de su propio valor. Jalil Ibrahim debe comprender su propio valor, y tomar la mejor decisión para sí mismo. Estar cerca de Melisa podría perjudicarla y afectar negativamente su carrera. Jalil Ibrahim necesita comprender su propio valor, y volver con la persona que realmente lo ama. Slah Turkoglu es la persona adecuada para Jalil Ibrahim, y estar con ella traerá felicidad, y paz a la vida de Jalil Ibrahim. Almohadilla el efecto de Melisa y el futuro de Jalil Ibrahim. La influencia de Melisa en Jalil Ibrahim juega un papel importante no solo a los ojos de los medios y el público, sino también en la carrera de Jalil Ibrahim. La idea de que Melisa utilice a Jalil Ibrahim con fines publicitarios puede perjudicar su carrera. Jalil Ibrahim necesita deshacerse de la influencia de Melisa y volver al amor verdadero. Slah Turkoglu es la persona adecuada para Jalil Ibrahim, y estar con ella traerá felicidad, y paz a la vida de Jalil Ibrahim. Almohadilla conclusión, regreso al amor verdadero. Es hora de volver al amor verdadero en la vida de Jalil Ibrahim. La persona que debería estar a su lado es Slah Turkoglu, quien realmente lo ama y lo valora. Slah es alguien que está realmente preocupado por Jalil Ibrahim y piensa en su bienestar. El amor de Slah por Jalil Ibrahim es real y sincero. Jalil Ibrahim necesita salir de la sombra de Melisa, y volver con la persona que realmente lo ama, Slah. Porque Slah también lo está esperando. Jalil Ibrahim necesita comprender su propio valor, y tomar la mejor decisión para sí mismo. Slah Turkoglu es la persona adecuada para Jalil Ibrahim, y estar con ella traerá felicidad, y paz a la vida de Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim Ceyhan debe mostrar el coraje para deshacerse de la influencia de Melisa y volver al amor verdadero. Slah Turkoglu es la persona adecuada para él, y estar con ella traerá felicidad, y paz a la vida de Jalil Ibrahim. Por esta razón, Jalil Ibrahim necesita deshacerse de la influencia de Melisa, y volver con la persona que realmente lo ama, es decir, Slah. Porque Slah también lo está esperando. No olvidemos que el amor verdadero, y la sinceridad son el tesoro más valioso de la vida. Espero que Jalil Ibrahim Ceyhan encuentre este tesoro y no lo pierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!